¿Qué es el informe del acuerdo entre España y España? Y Panamá para combatir el dopaje. Vamos con el informe. Este convenio está basado prácticamente en la promoción, educación y en la actualización en la normativa de todos los países de Centroamérica con referencia al tema antidopaje, para que estemos en concordancia con el Código Mundial Antidopaje vigente, ya que la institución responsable ante la Agencia Mundial Antidopaje es el Instituto Panameño de Deportes. Eso es fundamental. Pero el Comité Olímpico también juega un papel importante. Durante esos seis meses hemos estado apoyando en todo lo que hemos podido a la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica, y especialmente a la Organización Nacional Antidopaje de Panamá. Hemos creado un anteproyecto de ley de lucha contra el dopaje en el deporte, que será aprobado por la Asamblea Nacional en Panamá. Se han creado unos estatutos para crear una Organización Nacional Antidopaje panameña con funciones operativas y recursos económicos, para que pueda empezar a realizar las funciones antidopaje en Panamá. Se han creado programas educativos y también se ha apoyado al resto de países en todo lo que han ido solicitando durante estos seis meses. Bien, cambiamos de tema. El jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que tiene contrato en vigor hasta el año 2021, quiere abandonar el club tras ser acusado por el Ministerio Fiscal de defraudar unos 14.7 millones de euros al fisco español, según publica el diario deportivo portugués Abola. El jugador estaría muy indignado por todo lo relacionado con el proceso por el que se le está investigando. Incluso Cristiano Ronaldo, que se encuentra concentrado con la selección de Portugal para la cova confederación de Rusia, habría comunicado esto sobre la decisión al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, siempre según el mismo medio. Así es que Cristiano no se siente a gusto ahora en España. Y hablando del balompié, la estrella del fútbol brasileño Pelé inauguró este viernes un reloj con la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo que albergará Rusia en junio del 2018. Vamos con el informe. Falta menos de un año para la Copa del Mundo Rusia 2018. La estrella del fútbol brasileño Pelé participó el viernes en la Plaza Roja de Moscú de una ceremonia de conteo regresivo hacia el Mundial. Y recordando la Copa de 1952, hizo sus apuestas para el próximo año. Jugué contra Rusia y Brasil ganó la Copa del Mundo del 58. Fue un comienzo fantástico para mí. Entonces espero que dentro de un año estemos todos juntos de nuevo y que la final sea entre Brasil y Rusia. Pese a algunos retrasos, las autoridades confían en que Rusia llegará a tiempo a la gran fiesta del fútbol. Será la primera vez desde la creación del torneo en 1930 que el Mundial se dispute en un país de la Europa del Este. Bien, los Medias Rojas de Boston no aprovecharon el tropiezo de los Yankees que son líderes del Este de la Liga Americana. Los Patis Rojos cayeron ante los Phillies de Filadelfia. Vamos con el informe. Partido entre los Medias Rojas de Boston y los Phillies de Filadelfia. Un duelo de lanzadores entre el surdo de Chris Hale y el derecho de los Phillies. Nick Pivetta trabajó de forma efectiva en siete entradas completas. No permitió carreras a los Patis Rojos con solamente cuatro imparables permitidos. Dos bases por bolas y se llevó a nueve por la ruta de los Stray. Estaba intratable aunque se fue sin decisión. Se mantuvo al equipo visitante en cero carreras. En el octavo inning vino a bachiar de emergente Ty Kelly con hombre en circulación y conectó este batazo por la línea del jardín izquierdo. Fue atrás hasta el home play con la de la ventaja. Kelly se metió en segunda base con su quinto de la temporada y su tercera carrera impulsada. En el noveno inning vino a trabajar el dominicano Héctor Nevis. Trabajó una entrada para acreditarse su juego salvado número seis de la temporada con una base por bolas y dos ponches. Fue apenas la victoria número veintidós de los Phillies en lo que va de temporada. Es interesante la actividad del béisbol de las grandes ligas. Hoy, antes de irnos al cambio comercial, está de cumpleaños. Roberto Mano de Piedra. Sí, me decían ustedes. Una fecha como hoy, cumple Roberto Mano de Piedra, para mí, el deportista, el mejor deportista nacido en nuestro país. Y siempre tan simpático y por demás controversial, ¿no? 66 años. En las redes sociales, todo el mundo felicitando al cuatro veces campeón del mundo, Roberto Dura. Y aquí nos unimos a esa celebración también. ¡Suscríbete al canal!